Es que güey Me encontré esta versión de Enséñame a olvidar de Intocable Enséñame a olvidar o enséñame a olvidarte Ya no me acuerdo Enséñame a olvidarte, ¿no? No, enséñame a olvidar Enséñame a olvidar Me encontré esta versión en vivo Y la neta lo que hace Félix Salinas en el bajo Junto con René, me parece En la batería Está, está Vamos a escuchar, no les voy a decir nada Vamos a escucharlo El único que acorde que no es parte de fa mayor Pero Escucha bien De paso Ok Aquí noté que la batería Empezando hace tresillos, ¿no? Yo sé que esto no se trata de la batería Pero Escuchen, escuchen los tresillos Aquí Lo que está pasando Lo que está haciendo aquí Félix es En fa Y hace como Algo así Como que toca aquí La fundamental con la tercera Y baja como Mi, re, do, fa Algo así Y después va 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 como tocando las notas Pero así como en chiquito De cada uno de los acordes, ¿no? Y va jugando con octavas Y con partes Con notas del arpegio Y usa hasta acordes Bueno, no sé si llamarle realmente Y esto es algo que siempre menciono en los videos Que hacen acordes Que digo que esto es un acorde Pero realmente son dos notas, ¿no? Pero se entiende el concepto Allá se acordes para pasar a la menor Es que Justo esta parte del verso Siento que hay demasiadas cosas En cuanto a rítmica Pero está súper bien amarrados Están muy bien amarrados Bajo y batería Hasta eso Hasta esos detallitos De, de, de Como que hacen como notas muertas Ahí Chequen Ahí Junto con la batería Sí Miren Voy a tratar de hacer algo Algo muy sencillo Acompañando la batería Intenté hacer como un acompañamiento Así nomás Muy sencillo Y la neta no Como que no traía ese group Junto con la batería La batería está como Como haciendo demasiadas cosas Más bien Está haciendo demasiadas cosas Como para que un acompañamiento De bajo sea Tan tranquilo No tan 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 sencillo Vayamos al coro O sea Ese redoble Lo hacen Lo hacen los dos Tienes 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 A ver, a ver, ¿ahí qué hace? Hace ahí como unos cromatismos, ¿no? Ya. O sea, hace como... Como hace un cromatismo a la fundamental y después... A la tercera mayor del acorde. Cool. Güey, no sé si esto debería de ser una video-reacción a la batería en lugar del bajo. Súper bien tocado, súper bien amarrados. ¡Qué loco! Es como el solo del acordeón ahí, pero... Pero la batería y el bajo van haciendo lo que quieren. Es que güey. Güey, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, todo esto, desde el 1.40, 1.38, por ahí, hasta el 2.20, más o menos, es un desmadre de cosas. Hay muchos redobles, hay muchos fills debajo, hay muchos acentos, hay notas muertas, hay como que... Como unos desplazamientos por ahí, pero todo está súper bien estructurado. Está pesado. Está pesado. Yo sé que hay bajistas, y han pasado bajistas, nos han pasado bajistas que tocan mucho más rápido, que hacen escalas mucho más complejas. Esto no es algo quizá técnicamente difícil de tocar, pero es algo que está estructurado de una forma que no siempre suena eso. O sea, no siempre suena eso en cuestiones de... Hablando de música en vivo, ¿no? Yo no siempre veo bandas que suenen así de amarrados, bajo y batería, o que hagan redobles, o que hagan acentos, y que se sienta súper, súper bien estructurado todo eso. Entonces, para mí esto está increíble. Además de que todo el acompañamiento que va haciendo Félix, como que va repasando la escala de fa mayor, respetando los cambios de armonía y respetando los acentos que ya se habían establecido antes entre él y el baterista. Esta parte donde vuelven a entrar el coro. Escuchen todos los acentos que hace la batería con el bajo, y los silencios que meten entre cada acento. Y entre el coro. Es que parece que paran, pero sigue. Sigue el desmadre. Me gusta muchísimo la forma en la que bajo y batería en esta banda están así, como uno mismo. En todos lados hay acentos, en todos lados hay adornos, en todos lados hay redobles de parte de la batería, y el bajo va dibujando la armonía sobre todo eso. Y la neta, ese trabajo, hacer eso con un track así de batería o con un baterista y estar siguiendo el género, más bien respetando el género, y aparte estar haciendo acentos, y aparte estar haciendo arreglitos, y aparte estar como que dibujando la escala. No está tan fácil. No está tan fácil. Quizás se escucha más sencillo que, por ejemplo, los corridos tumbados que tenemos de Danny Félix haciendo un buen de cosas en el bajo, o Fredo Bates, o incluso Aaron Field de Bates. Pero esto también tiene su nivel de complejidad. Intenten aprenderse esta canción, al menos una parte, y se van a dar cuenta que tiene muchos, muchos detalles de acompañamiento, tiene muchos detalles de group, tiene muchos detalles de adornos, de cómo ir, me gusta mucho cómo va yendo de un acorde a otro. No, no es simplemente que aborde el cambio, sino que va caminando hacia el cambio, repasando la escala de Fa mayor. Por ejemplo, si estamos en Fa, y ahí cambié a Re, pero usé como la escala de Fa para llegar a ese acorde. No lo sé. Hay muchos detalles de esos que podemos aprender de Félix, de Félix en este tipo de acompañamientos. Pues muchas gracias por ver el video hasta acá. Neta, muchísimas, muchísimas gracias por verlo hasta acá. Si tienen más peticiones, si quieren que hagamos más videos de Félix Salinas, o de Intocable, o analizando la banda en general, o cualquier otra cosa, pónganlo en los comentarios. Si tienen videos, también lo pueden mandar. Aquí en YouTube está un poco difícil que veamos todo eso, pero si lo mandan a Instagram, o si lo mandan por TikTok, también ahí guardamos todos los videos para después checarlos. Entonces, pues muchas gracias. Yo sé que no les expliqué tanto del bajo, pero realmente no lo veo necesario. Mientras sepamos la armonía y sepamos dónde están cayendo los acentos, creo que podemos deducir por dónde se mueve el instrumento. Pues nada, gracias. Bye. Vámonos. ¿Por dónde van a llegar los Patreons ahora, Iván? No mames. ¿Así? No, güey. No me metas en esos pedos de edición, güey. No empieces, güey. No, no, no. Bye. Vámonos. Llegan por acá. Vámonos. 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 Vámonos.